En este evento, suerte a la fanaticada en este pool de tres. Se dio la salida, ya salió último el sultano, rápidamente Gatillo. Chicago salió a presionar en el segundo lugar, en el tercero va pasando por dentro, látigo. En el cuarto, Ben Churion afuera, va quedando también Arthur Pride. Adelante, se fue por dentro, látigo. Gatillo queda segundo, Ben Churion está en el tercero. A un cuerpo va quedando Chicago cuarto, látigo mantiene una cabeza, Gatillo por la parte de afuera. Le pidió permiso cuando faltan seiscientos en veinticuatro dosas. A unos cinco cuerpos va quedando Ben Churion por la parte de afuera. Se aparece Arthur Pride, el tordillo Gatillo abre cuatro cuerpos en la delantera. En el segundo, látigo. Sale a buscarlo en el tercero. Afuera viene avanzando Arthur Pride. Adelante, se mantiene Gatillo. Látigo está segundo, Arthur Pride tercero. Después va quedando Ben Churion cuando entran en la recta final. Adelante, se mantiene Gatillo. Mantiene cinco o seis cuerpos en la delantera. En el segundo está látigo. En el tercer lugar está Arthur Pride. Adelante, se mantiene Gatillo con unos cinco cuerpos. Látigo defiende el segundo. Adelante está siempre el caballo blanco, Gatillo, el ganador. Segundo para siempre, látigo. Después llega Arthur Pride más atrás, Ben Churion, en el quinto, don José. En el último lugar, el sultán.